¡Suscríbete al canal! Un arma en este caso, que les evita tener un contacto directo con la persona y lograr el mismo objetivo, es decir, reducirla, causarle un choque y un impacto bastante irrelevante y lograr arrebatar las especies que necesita. Hace pocos días, cuatro delincuentes abordaron a un hombre en la comuna de Providencia, mientras este se dirigía a un bar nocturno. Después del forcejeo, lo atacaron con un dispositivo de electrochoc y lo golpearon con la empuñadura de un arma para llevarse rápidamente su auto. Me asusta, por supuesto. No hay nada con que contar eso. No temor, pero ando con precaución. A alguien extraño, igual pongo cuidado. Invadía, o sea, intimidación. A cualquier persona le podría pasar eso. Uy, que hay que andar con cuidado. Y la ventana arriba, los seguros puestos, cartera escondida atrás del asiento. Sin lugar a dudas, este modus operandi, que antisociales han tomado la costumbre de utilizar últimamente, pone en peligro a quienes transitan por las calles. Pero, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener para evitar convertirse en una víctima de estos ataques? Pasa por la actitud que tienen que tener las personas en el momento de conducir. Fundamentalmente, tener un extremo cuidado en el momento de llegar a las detenciones obligadas, como son los semáforos. No distraerse con todos estos vendedores que son particulares de Chile. En otros países no ocurre. Con todos estos menores que supuestamente están intentando limpiarnos el vidrio. Porque son todos elementos distractores para que en algunas oportunidades, no en todos los casos, por supuesto, actúen segundas o terceras personas. Conversamos con Carolina Toro, una mujer que hace un tiempo tuvo la desagradable y terrorífica experiencia de haber sido secuestrada por cuatro delincuentes que la maniataron y se llevaron su auto. Con el electrochoc no, pero sí me han asaltado y sí una vez me secuestraron. Y cuatro asaltantes cruzaron y me metieron dentro del mismo auto. Dos adelante, dos atrás. Gracias a Dios me soltaron más allá. Por supuesto, desde esa vez sí, los espejos siempre los ando mirando, o sea, más si están o no están, me bajo. En algún intento, por ejemplo, si por ese motivo salgo en la noche, luz roja, aunque haya luz roja, llego y paso de largo. Desafortunadamente, son las mujeres quienes corren más riesgo de ser atacadas por estos inescrupulosos delincuentes. ¿Pero a qué se debe esto? La mujer es más propensa por varios motivos. Uno, porque tiene menos capacidad de reaccionar que el hombre. Un elemento de mujer siempre va a ser más caro que el que parte el hombre. Si partimos por la misma cartera que tiene una serie de sin número de especies, que el hombre no lleva a la vista. La mujer es, desde el punto de vista del delincuente, un objetivo más atractivo. Ya lo sabe, siempre es mejor prevenir que lamentar. Así que al momento de salir de su casa, recuerde tomar todas las medidas para evitar pasar por estas desagradables situaciones. Técnicas cada vez más sofisticadas, lamentablemente, están usando estas bandas delictuales. ¿En qué consiste esto del electrochoc de estas bandas? Que algunos dicen que se movilizaría incluso en un Porsche negro que también es robado. Exactamente. De hecho, se le ha denominado a esta banda como la banda del Porsche. Justamente porque ellos llegan en este vehículo, en un vehículo Porsche. Lujoso. Lujoso, exactamente. Y cuando las personas se están subiendo a sus autos, como lo veíamos en el caso de esta persona que sufrió este atraco hace un par de días en la Comuna de Providencia, se acercan, se bajan un par de individuos de este Porsche, le dan este golpe de electrochoc, finalmente lo inmovilizan de esta manera y se roban su auto mientras el resto de la banda arranca en el Porsche. ¿Qué te hace el electrochoc? ¿Te paraliza? ¿Te paraliza, pero te caes al suelo? De hecho, principalmente lo que tiene como característica el electrochoc es que al menos los que están circulando de forma legal, o sea que uno puede encontrarlo en ciertas tiendas donde vender armas. Como defensa. Exactamente. No genera un golpe eléctrico que le permita a uno, por ejemplo, inmovilizarse en un 100%. Sin embargo, lo que se consigue principalmente es amedrentar a la víctima. Uno al sentir el golpe se asusta también y por lo mismo se paraliza y se moviliza rápidamente. Pero no debería traer mayores problemas a la salud de las personas. Lo que sí es que eso es lo que pasa con el comercio regular, podríamos decir, que está estandarizado de electrochoc. Sin embargo, hay delincuentes, que es lo que se está investigando de parte de la policía, que podrían estar ingresando distintos aparatos de electrochoc desde fuera de nuestro país. Y ahí podría ponerse un reportaje de la cosa. Y hay muchas linternas chinas que vienen con electrochoc también como método de defensa y que se venden en el comercio porque, no sé si ahora se habrá regulado, pero me acuerdo que hace un par de meses lo hablamos. En ese tiempo no. Efectivamente el electrochoc no era como un arma que tenía que tener una serie de permisos como una pistola para poder conseguirla. Sino que podía cualquier persona ir a comprar un electrochoc. Y además que de verdad los delincuentes están cada vez más usados. Y ahora con un destornillador. Hay varias bandas que están funcionando con un destornillador. ¿Cómo es eso? ¿Te entierran el destornillador en vez de cuchillo? Bueno, es que ese es otro caso. No necesariamente es la banda del porch. De hecho se está investigando si es que está vinculada a la misma banda que estábamos hablando recién. Donde efectivamente también ocurrió en la comuna de Vitacura, si no me equivoco, hace un par de días atrás una persona, un hombre, que también fue del mismo modus operandi. Le ponen el electrochoc, pero él lo puso resistencia y le golpean en la cabeza con un destornillador. Tuvo siete puntos en la cabeza. Bueno, finalmente, atención mujeres, porque es parte también de las maneras más sofisticadas que están utilizando los delincuentes para comer. Exactamente. Precaución, querida Vicky. Gracias por la información. Precauciones, porque finalmente cada vez están más sofisticados los delincuentes.